Hola, hola, buenos días, soy Silvia, chicas, vamos a maquillarnos, va a ser un maquillaje para ir a la oficina, ok, un maquillaje sencillo, para la oficina me voy a poner un poquito primero de un serum para pestañas, para que se me hagan más largas y más gruesas, sobre todo las pequeñas grandes, las de arriba, entonces vamos a ponernos un poquito de maquillaje, ok, bonito miércoles, hermosas, ¿cómo están? ¿de dónde me ven? yo soy Silvia, vivo en Arizona, soy de México, originaria de México, pero vivo en Arizona, vamos a empezar primero con las cejas, ok, voy a ocupar esta paleta de cejas y lo primero, a mí me gusta hacer primero los ojos y las cejas, porque muchas veces las cejas me manchan, si ocupas polvo te manchas, entonces con el polvo, si se te cae un poquito lo puedes quitar, te ponete el maquillaje, y voy a ponerme un poquito de este polvito con un poquito de esta pastita, o crema, para que quede como un tipo de gel, para las cejas, buenos días, ¿cómo están? ¿de dónde me ven? soy Silvia, bonito miércoles, miércolitos, vamos a ponernos una rayita arriba en la ceja y una rayita abajo, lo importante, acuérdate que la ceja tiene tres puntos, ok, que es el punto donde empieza, el punto más arriba, y el punto donde termina, y lo que tienes que hacer es, yo normalmente hago una rayita abajo, una rayita arriba, y luego nada más la relleno, y también puedes hacer lo mismo, o puedes rellenarla toda desde un principio, en la parte de aquí de enfrente, me gusta tenerla un poquito así, vacía, o también hacer como aquí, como que pelitos para arriba, ok, y lo que te salgas, ahorita que estamos saliendo, lo vamos a corregir, ok, lo vamos a corregir, y por eso las paletas tienen así otros colores, chicas, para que, este, puedas corregirla, puedas definirla, definirla, ¿cómo les va? ¿cómo están, chicas hermosas? buenos días, buenos días a la vida, y ahora vamos a ponernos con una brocha diferente, que fijas, es como planita, la otra era como triangular, este es triangular, este es planita, la planita me va a servir para limpiarme aquí, y dejarme las dos cejas iguales, ok, y esto lo puedes hacer aquí en la paleta, los colores que tienen la paleta, o lo puedes hacer con maquillaje o con corrector, ok, dependiendo de cuánto quieras enmarcar tu ceja, ok, un poquito de primer, voy a poner un poquito de primer diferente al de los ojos, que el de la cara, ok, porque en esta parte de aquí, ya tengo arruguitas, y no quiero que se me noten, yo pongo un poquito de este primer, y del otro primer de cara, me lo voy a poner en la cara, en esta parte de aquí, cuando te pones corrector, si tienes arruguitas, te puedes también poner un poquito de crema mectante, para que no se noten tanto las arruguitas al momento de cuando te ríes, o los pliegues de la piel, ok, un poquito de primer de cara, lo pones como si fuera crema, aquí para arriba, y aquí para los lados, y así, y ahora sí, empezamos con las sombras, sombra aquí, ¿cómo les va? ¿cómo están, chicas? A ver, vamos a tener el primer en los labios, para que te dure más el labial, es como cremita, entonces me lo dejo así como que más suave en los labios, porque también me gusta ponérmelo, vamos a ponernos unas sombras, ok, voy a seleccionar estas sombras, chicas, lo ideal es que te pongas en todo el párpado, una base de sombra, opaca, o puede ser opaca, mate, mate más bien, y clara, ok, no tan oscura, eso es lo ideal, chicas, y si tienes muchas ojeras, muchas ojeras, muchas venitas, aquí, te puedes poner también un poquito de corrector, o una base en crema, también color mate, para que no se noten tanto, tus venitas de la piel, del párpado, ¿cómo les va? ¿cómo están, hermosas? buenos días, y ahora, vamos a ponernos un poquito de estas dos, ok, aquí me falta una, esta me gusta mucho, que son de imán, entonces las compras por separado, y luego nada más las pones ahí, es lo que me gusta, me voy a poner un poquito de esto, ok, que hermosa, gracias por los corazones, se van saludando, así nos vamos conociendo, vamos a ponernos un poquito de esta, y luego me voy a poner un poquito también, este, aquí abajo, si tu brocha está muy gruesa, lo ideal es que te pongas arribita de la línea del párpado, otro tono, que no tienen que ser estos tonos, pueden ocupar, vamos a jugar con tres tonos, y ustedes mismas, pueden poner sus tonos, en lo que ustedes quieran, pero es importante, por ejemplo, la mía está gordita, mi brocha, entonces me ayuda a ponerme bien el color aquí, arribita de la línea del párpado, y luego aquí en la parte de abajo, porque ya me comentaban que a veces no tienen esterrita del párpado, entonces puede ser, por ejemplo, aquí en la parte de arriba del ojo, ok, o en la mitad de tu párpado, si no tienes este pliegue de ojo, puedes hacerlo en la mitad del párpado nada más, enfocarte un poquito en la mitad del párpado, ¿cómo les va? ¿cómo están, hermosas? buenos días, y ahora, te fijas, nada más son dos tonos, y ahora vamos a poner este como delineador, ok, entonces, si lo puedes mojar un poquito, o lo puedes remojar, por ejemplo, si tienes un poquito de primer en las manos, entonces me lo pongo, si le pones primer o spray fijador, claro que te va a quedar más fijo, cambia, cuando ocupas las sombras del delineado, chicas, cambia, cambia el tono de la sombra, aquí tengo como que una brochita soltó, este, la brochita soltó un pelito, me lo quité, entonces, esta parte de aquí, chicas, el delineado de ojo, lo puedes remojar un poquito con agüita o con spray fijador, y el tono va a ser, va a cambiar, se va a hacer como que más, este, más fuerte, ¿cómo les va? ¿cómo están? bien tempranera, ¿verdad? es que me voy a trabajar, me voy a trabajar, ¿cómo la canción? no voy a trabajar, no voy a trabajar, yo sí voy a trabajar, y luego una parte de aquí abajo, y también aquí, y luego aquí para arriba, el que te hagas aquí para arriba, te va a ayudar a que tu cosera más grande, ¿ok? aquí para arriba, y lo mismo puedes hacer con otro tipo de sombras, con otros tonos, ¿te fijas? vamos aquí para arriba, aquí, y me voy a ponerte un poquito aquí, esta rayita, lo que te digo es que se vea el ojo más grande, más abierto, entonces, esa cosa de ahí te ayuda, un poquito, a que se vea tu ojo más grande, más abierto, y ahora sí, un poquito de rímel, que me voy a poner dos rímeles, dos rímeles, y el maquillaje, y es todo, no, contorno, contorno, rubor, labial, me voy a poner este rímel, y le voy a poner otro que me sea que sean más largas, ¿ok? pero este rímel de base, me va a servir, para que sean las toneladas más, más largas, ¿ok? me va a servir, yo tengo las toneladas para abajo, así, y lo peor es que le ponga aquí el dedo, para que queden para arriba, ¿ok? ¿te fijas? y ahora sí el maquillaje, el maquillaje, me voy a poner este maquillaje líquido, el líquido siempre vaciarlo, y agitarlo, ¿cómo les va? ¿cómo están hermosas? fíjate que no me muestra los comentarios, ayer estábamos haciendo videíto, y no vi los comentarios, de ustedes, no los vi, me dejaron aquí encerrado el perrito, aquí está Polo, por si lo quieren sacar, está en el cuarto, y si quiere salir, Polo, mi perrito, y está aquí encerradito, está encerrado en el cuarto, ahí está, míralo, ya vienen por él, qué hermosos los perritos, ¿verdad? ¿quién tiene perrito? me encantan los perritos, digo mi esposo que, me encanta porque, amanece bien contento, a veces está así como que toda prisa, ya vamos tarde o algo, y el perrito bien tranquilo, bien contento, bien contento de vernos, el maquillaje, acuérdate que combina con tu cuello, ¿ok? entonces te lo tienes que poner también para acá abajo, y si no te combina mucho también acá, también te puedes poner un poquito más abajo, si estás con un vestido, escotadito, o una luz escotadita, ¿ok? para que no se vete la diferencia, de la mejilla, con el cuello, te lo pueden poner corrector, o pueden poner un poquito más de maquillaje, pero sí es importante cubrirnos un poquito, esta parte de aquí, ¿sí como se llama? de las ojeras, y te puedes poner también un poquito, dependiendo de lo que tú quieras, el corrector, por ejemplo, el corrector más, rojito, es para, cuando tienes así más, y el corrector, el corrector este, blanquito, es para otro tipo de ojeras, los colores neutros, tienes que ver algo que neutralice, el color de tu ojera, y está verde, o sea, este, negrita, que cubriela bien, mientras a lo mejor no te da el tu mismo maquillaje, pero puedes combinar dos correctores, o maquillaje y corrector, y en la parte de aquí, me gusta ponérmelo, bien pegadito al ojo, y así me ayuda a arreglarme, mi delineador, de abajo, te fijas, entonces ya es súper, súper fácil, súper sencillo, y ahora que me sobra, pues me lo pongo, en donde me, en la cara, en la parte de aquí, en los labios, siempre tendría un maquillaje, que se queda muy marcada, en la parte de ahí, a difuminarme un poquito, lo que me ponga de contorno, el contorno en la parte de aquí, arribita, de esa línea, un poquito también aquí, y aquí es como una E, un poquito aquí, aquí, aquí es como un número 3, 1, 2 y 3, ok, 1, 2 y 3, y también aquí, y aquí así, y un poquito también, de rubor, ok, el rubor, y, claro, vamos a poner un poquito de contorno, de iluminador, digo, un poquito aquí de rubor, y luego para acá, como si fuera un check mark, un poquito aquí, y luego para acá, y lo que me sobró, normalmente lo pongo yo aquí, para no haberme tan café, y me doy un poquito de difuminar, iluminador, vamos a poner un iluminador, vamos a poner este iluminador, que es como, como, más este neutro, voy a poner un amarillito, pero, luego como voy a la oficina, no me gusta estar tan brillosa, y luego como tengo puntas, tampoco quiero estar tan elegante, tan maquillada, y luego ahora sí, por ejemplo, hay que ponernos un poquito de, difuminarlo un poquito, y ponerte un poquito de, de tu polvo translúcido, o de tu, este polvo, como polvo suelto, ok, puede ser una brocha más gordita, no te quites quitar por completo, lo que te pusiste, si te sudan mucho los párpados, también te puedes poner un poquito de, de tu polvo translúcido en el párpado, y así baja un poquito de la sombra, ok, ahí está, si te conviste de mucho el rubor, o el contorno, te puedes pasar nada más, un poquito más, un poquito más, que se vea, este, y luego así, tu labial, tu labial, y mi máscara, esta máscara me encantó, para pestañas más, más largas, largas, si las quieres largas, las ponés en las puntitas, ok, si las quieres gruesas y largas, entonces, en toda la pestaña, en toda la pestaña, dependiendo del efecto que quieras crear, ¿te fijas? super, super padre, chicas, y ahora también, del otro lado, lo mismo, y yo las tengo para abajo, mis pestañitas son para abajo, y lo que hago es al final, el último paso, te va a servir para todo tipo de, de rímel, lo máscara que ocupes, yo siempre lo hago, el último paso, en este mes, esta está de regalo, chicas, si les interesa, me dicen, y yo les digo, aquí está, ahí está, ¿te fijas? super, super largas, lo que hago es que aquí, me pongo un poquito, nada más así, el dedo, porque, las tengo muy para abajo, y se me queda que se mantengan, así, paraditas, todo, todo el día, un poquito especificador, y, tu larga, y la voy a ocupar este, el labial, me gusta primero, ponerme el tono, porque al final, me sello, mi labial, con mi lápiz, con el lápiz del mirador, y me gusta para mí, siempre al final, un poquito de brillito, ¿cómo les va? ¿cómo están hermosas? bonito martes, y ya es todo, ya, nos vemos.